En la gerencia de competitividad continuamos implementando estrategias de desarrollo económico mediante la construcción de políticas y acciones encaminadas a fortalecer las empresas de los sectores priorizados en el departamento. Esto lo hacemos a través de la consolidación de cuatro clústeres que son ganadería, piña, oil and gas y turismo. En el año 2018 tuvimos la oportunidad de involucrar a más de 900 empresarios en las iniciativas clúster que lidera la Cámara de Comercio de Casanal. Clúster de ganadería. A esta le pertenece otro 16% de los participantes, donde los ganaderos vinculados vienen participando en las actividades que buscan mejorar la productividad en el departamento. El 11% pertenece al clúster de piña. 23 participaron en el taller de SGSST, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 19 en el taller de posconsumo y 38 en el taller sobre BPA, previo exportador. Además se ha logrado certificar a tres empresas en normas internacionales orgánicas y la inmersión de 20 profesionales en la iniciativa. 34 empresarios de San Luis de Palenque y Trinidad Casanare. 31 personas participaron en los viajes de aprendizaje realizados a Brasil y el Eje Cafetero. 60 participaron en la caravana Vamos Palpauto. Tres misiones con delegados expertos suizos. 30 participantes en Colombia más competitiva. Y un logro muy importante como lo es la realización de la sexta versión del Nature Travel Mar 2018 en la ciudad de Yopal, evento que realiza ProColombia en el país. Clúster Oil & Gas, dedicado a la prestación de bienes y servicios a la industria petrolera, el cual reúne en un directorio web a 300 empresas y realiza importantes eventos para mejorar la calidad de los servicios de dichas empresas, tales como Formación en Propuesta de Valor, donde participaron 115 empresas. Con las iniciativas Clúster continuamos implementando acciones concretas que conducen a una mejora efectiva en la calidad y competitividad de nuestras empresas. Sape 2 en la comunidad y competitivas Clústerahr váyan. Clúster Oil & Gas Gas bridges Clúster Oil & Gas � Australia Clúster Oil 1.00 particular